Música No tenemos más datos Hay un muerto ¿Y detenidos? Tres ¿Qué le comentaron? ¿Cómo se asustó? No tengo datos ¿A las primeras investigaciones? Está en investigación, si pudieran ahorita permanecer así, sería mejor para todos ¿Fueron elementos estatales? ¿Fue aquí mismo en la colonia donde se encontraron? ¿A qué es el reporte? Sí, señor Pero eso vamos a dejárselo para que lo enseñe ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A qué hora lo reportaron, señor? No tengo la hora exacta Tiene como dos bajas Fueron una baja y tres lesionados Gracias Gracias por ver el video ¿Qué es lo que ocurrió? No tengo la hora exacta Gracias por ver el video.